Saludos a todos y a todas. Realmente es una gran alegría poder expresarles a ustedes no sólo esta noticia tan grandiosa del retorno de los menores, sino también las condiciones en las que los vimos ahora. Ahora, fueron visitados por el señor presidente de la República, por su esposa, sus hijas, acompañados todos ellos por los mandos militares. El general Sánchez, al que hay que hacerle un reconocimiento especial como comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales. A los indígenas sin cuya colaboración no hubiera sido posible este resultado. Así lo ha reconocido el general Sánchez, así lo reconocen los militares, porque por el conocimiento, por la sabiduría de los indígenas, por el dominio del territorio, ellos fueron maestros también de nuestros comandos en la selva. Están, naturalmente, por toda la situación de tantos días en la selva, luego llegar a Bogotá los menores impactados en un proceso de recuperación que seguramente ahora el general Rincón o el coronel encargado de la dirección del hospital podrán darles datos sobre su estado de salud, pero que en todo caso se encuentran en el proceso de recuperación. Primero, de acuerdo con las prescripciones médicas, hidratándose, porque naturalmente que se encontraban en una situación complicada, no pueden todavía ingerir alimentos, pero en general el estado de los niños y del niño y de las niñas es un estado aceptable, de acuerdo con los informes médicos, están fuera de peligro, lo que se requiere es estabilizarlos. Vimos entonces a Leslie, a la que también, igualmente, tenemos que reconocerle no sólo su valor, sino su liderazgo, porque podríamos decir que fue por ella que los tres hermanitos pudieron sobrevivir a su lado, con sus cuidados, con el conocimiento también de la selva, la menor que cumplió un año en la selva, la menor que cumplió un año en la selva, lo mismo que el niño, Tien Noriel, que cumplió igualmente sus cinco años en la selva. El reconocimiento, entonces, en primer lugar, a las comunidades indígenas que apoyaron, que contribuyeron, que participaron en una relación muy estrecha, con quienes igualmente les debemos todo el reconocimiento en el país. Las fuerzas militares, el comando conjunto de operaciones especiales que lidera el general Sánchez, el bienestar familiar, naturalmente, la aeronáutica civil, la unidad de víctimas que estuvieron siempre atentas a todas las necesidades que se presentaban en un proceso tan prolongado de 40 días, estando con toda la atención, con todas las discusiones, los planeamientos, como nos enseñaba ahora el general Sánchez, lo que significaba inclusive reunir a todos los comandos para tener de ellos alguna sugerencia que fue un proceso, además, de construcción colectiva dentro del comando conjunto de operaciones especiales de cada uno de sus integrantes. Y a cada uno de ellos, entonces, también, el reconocimiento del gobierno nacional, nuestro reconocimiento y nuestra gratitud.